¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un tecito que es rico en antioxidantes, también previene enfermedades cardiovasculares, nos relaja, es muy nutritivo, también reduce la presión arterial alta, combate la tos y los resfriados, buenísimo para estos tiempos que estamos en la época de las gripas y de los resfriados. También es rico en antioxidantes y posee potasio, vitamina C, previene enfermedades cardiovasculares, como ya les dije, relaja y mejora malestares estomacales y también ayuda con la colitis, así que también ayuda a desinflamar, protege nuestro corazón, ayuda muchísimo a la circulación sanguínea, en fin, es un tecito muy rico, muy relajante, y ¿qué más les puedo decir? Facilito de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer nuestro delicioso tecito que nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, sobre todo a relajarnos y a mejorar malestares estomacales, para mejorar también la colitis, y proteger el sistema circulatorio. Tiene muchísimos antioxidantes, lo que vamos a ocupar es una granada, miren, aquí está, bien chula. Y también vamos a estar ocupando rosas, en este caso yo ya las compré así secas, y son orgánicas, así es de que... Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir dos tacitas de agua, o un litro de agua, mejor dicho. Aquí tengo yo un litro de agua, que es lo que voy a estar utilizando, que ya lo puse a hervir, que hierva. Y mientras tanto vamos a poner, vamos a abrir nuestra granada. Yo la verdad no tengo mucha experiencia abriendo las granadas, pero pues he visto que le hacen así. Así que vamos a ver si sí. Vamos a sacarle todas las semillitas, porque son las que vamos a ocupar. Va a tener en buen estado nuestra sangre, porque también la limpia, la purifica, debido al colorcito que tiene rojo, pues quiere decir que también como les digo yo, este es el color como que de la sangre, pues ayuda a limpiar nuestra sangre, ayuda a eliminar este... problemas de grasa en la sangre. Así es de que, pues por muchas razones, este té es buenísimo. Y la semilla de granada, pues no nomás se puede tomar así en jugo. En esta ocasión, pues vamos a hacer un delicioso tecito, que nos va a proveer de nutrientes, y además nos va a sentir, este, vamos a sentirnos bien relajaditos, así bien sabrosón. Y también, pues aparte de que vamos a corregir y a prevenir varias enfermedades en nuestro cuerpo, pues podemos aprovecharnos de todas las bondades que este tecito contiene. Y aparte, pues en estos tiempos de frío, pues previene gripas y resfriados debido a los antioxidantes que tiene, y a la vitamina C que también contiene. Entonces, esta mezcla que yo hoy les estoy preparando, pues es para, para que ustedes, este, se sientan bien. Para que ustedes, este, pues aprovechen. Parece que ahorita, pues es la temporada de la granada. Y pues pudieran, este, comprarlo en estado más así, más, este, económico. Les quiero decir que así como está esta semilla, bien pudieran congelarla. Y así la van a tener durante el resto del año. Nuestra agüita casi ya está hirviendo y lo primero que yo voy a hacer es que le voy a echar ahí las semillitas. Porque estoy preparando un litro de agua y como lo quiero así como que esté bien, este, con un colorcito bien bonito, pues yo le voy a echar las semillas de toda una granada. Aquí voy a dejar que empiece a hervir. Antes de agregarle las florecitas de, de las rosas, que ya las tengo aquí. Y le voy a echar la cantidad con más o menos una cucharita de, de flores. Ay, huelen delicioso, eh. Desde el momento en que tú, este, sacas las florecitas del frasco, te llega el olorcito así, como que empieza a relajarte, así, no sé, el té de, de, de rosas. Aparte de que es, este, muy sabroso, despide un olor riquísimo que nos ayuda muchísimo a que, este, empiece el olor a trabajar en nuestro cerebro para relajarnos. Vamos a dejar que hierva aquí el agüita y en el momento en que tenga ya unos dos minutitos hirviendo esta semillita. Regreso con ustedes. Y ya que tiene allí unos minutitos hirviendo nuestra agüita, le vamos a poner allí las florecitas. Ay, ya está me ando quemando. En este momento mi teterita se va a apagar solita y vamos a dejar que repose allí durante 10 minutos antes de poder ingerir este tecito tan maravilloso, tan lleno de antioxidantes, tan, este, buenísimo para prevenir gripes y resfriados, también para eliminar, este, inflamaciones, también protege el sistema circulatorio, así es de que también previene que nuestra sangre circule en óptimas condiciones a través de nuestras venas. Y pues miren, ya, ya se apagó mi teterita. Ahorita vamos a dejar que repose aquí 10 minutos y ahorita regreso con ustedes. Y cuando ya nuestro tecito reposó los 10 minutitos, pues ya vamos a servirnos nuestra tacita. Como ven, tiene un color delicioso. Y ahora sí nos lo vamos a tomar. Y yo ya estoy lista para tomarme este delicioso tecito, que nada más por el color se antoja. ¿A poco no? Está delicioso. Sabe riquisísimo. Pues ya saben, este tecito ayuda muchísimo a mantener en óptimas condiciones la circulación de nuestra sangre. También, pues, ayuda a desinflamar, es rico en antioxidantes, protege nuestro corazón. También, este, nos relaja, nos ayuda a eliminar un poco el estrés que tenemos en el día a día. Si tú te lo tomas en la noche antes de acostarte, dormirás como bebé, porque relaja bien bonito. Ahora sí que dormirás como si fueras un bebé. Esta combinación de rosas con granada es ideal para conciliar el sueño, para dormir así sin interrupciones. Y para que descansen, descansen bien rico, ¿no? Aparte de que nos ayuda muchísimo a combatir la colitis, ayuda a la inflamación. Es rico en vitamina C, así que también ayuda a prevenir las gripas en los resfriados. Y si ya tenemos alguna gripa, algún resfriado, pues, un tecito de estos nos ayuda a que ese resfriado dure menos tiempo, a que esa gripa dure menos tiempo, que normalmente a veces dura hasta ocho días con esa tos, pues, con este tecito nos va a ayudar a que se reduzca el tiempo en que tengamos esa gripa, en que tengamos ese resfriado. Y aparte, pues, vamos a tener la satisfacción de que vamos a proteger nuestro corazón y la circulación de nuestra sangre. Ya saben que si la sangre no circula muy bien, pues, por ahí vienen los principios de las várices, porque los pies son los que padecen más cuando nuestra sangre circula muy lento. Así que este tecito, pues, nos ayuda muchísimo a que esa circulación de la sangre esté en óptimas condiciones. Te invito a prepararlo, no te vas a arrepentir, sabe delicioso. Gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este tecito. Prepárenlo, les va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Compaña crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, mis amigas, les doy las gracias por dejarme entrar en sus hogares una vez más. Desde aquí les mando un cordial saludo o un abrazo enorme, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.